Miren, miren amigos, todo lo que van a hacer, van a, van a lijar, van a poner el tri, es que hay mucho cochinero y tengo que bajar, miren, ahora tengo que bajar todo esto, aquí van a poner el tri, si, que hay una manuelita, así se mira, a ver como queda, miren, miren como se mira, voy a poner todo el tri, a lijar, a barrer, yo voy a barrer, voy a coquear cuando lo ponga, aquí, a ver que más se hace, pues ya estoy barriendo, ya voy a, todo lo que pasa, abah,üyorum, a barrer, yo voy a barrer, yo voy a barrer, yo voy a barrer, yo voy a barrer, Gracias.